3, 2, 1, va. ¿Ya? Buenos días. Más alto. Jorge, buenos días. Acabamos de llegar de San Salvador. Hoy día 14 de septiembre. Hemos tratado de estar juntos con todos los que estamos acá, pero no se ha podido. Yo y Raúl nomás hemos escuchado la primera misa. Nos fuimos muy temprano a las 4 de la mañana al Señor. Hijito lindo, yo quiero dejar anticipado este mensaje por el día 16. Yo estuve internada ya en San Salvador desde el 11 de septiembre. El día que tú naciste, pero tú sabes circunstancias del destino, hace de que tú cumplas el día 16. Hijito lindo, ¿qué puedo decirte? Yo no tengo palabras para recomendarte, para sentirte tan cerca mío. Solo pido a Dios en mis oraciones por tu salud, por tu prosperidad. Tú eres un señor padre, un ciudadano, un profesional que siempre miras hacia adelante y contagias de igual manera a tus hermanos. Hijito, estos 38 años que cumples, sean para bien de toda tu familia los que te queremos. Sigue adelante, hijito. Siempre mis recomendaciones eran eso, de decirte, adelante, mira, siempre adelante. Olvida el pasado, de igual manera nosotros lo hacemos, hijito. Pido a Dios, a la Virgen, que siempre te proteja de todo mal, en tu trabajo, en tu vivir. Hijo, hijito, un feliz cumpleaños por el día 16. Papacito, tu madre que te quiere de todo corazón, siempre está pendiente en las oraciones a Dios para tu salud, para tu vida, para tu felicidad. Dios nos da una sola vez una oportunidad de ser felices y el mayor obsequio que recibimos de ellos son los hijos. Papacito, tú para mí significas mucho, hijo. Tú sabes, lo único que te digo, padre, es de que siempre seas el padre, el segundo padre, que guíes a tus hermanos menores. No te olvides nunca de ellos. Yo siempre he tratado de educarlos muy unidos, muy juntos a todos, sin nada de miramientos, hijito. Ayudarse en lo bueno y en lo malo, siempre estar pendientes uno al otro. Y de igual manera los que vienen mirarán ese buen ejemplo de nosotros y superarán. No estemos actuando como los padres que dicen que si yo sufrí, si yo fui un ladrón, o si yo fui lo negativo en el pasado, que mis hijos sean igual, no, hijito. Nunca les he enseñado eso. Muy al contrario, siempre les he enseñado las cosas buenas. El lado positivo de la vida. Y el mayor triunfo de todos ustedes será, pues, vuestra profesión a merced de vuestro sacrificio. Papito lindo, estoy de paso porque ya no me hallo acá a la casa del Cusco. Mucho frío. Estoy más tranquila ya por la tranquilidad que existe y por el clima. Tú sabes que nuestra casita no tiene calefacción. Papito lindo, papito lindo, estamos siempre acá con Raúl, batallando, tratando de dejar algo para ustedes. De repente, mi error ha sido exigirlos mucho y llevarlos allá sin haber sido algo antes. Pero tú sabes cómo es el ambiente en esta vida. He querido cortarte raíces, pero no se ha podido. Allá es igual, peor quizás. A veces uno no piensa esas cosas, hijo. Pero no me quejo de ti, padre. No me quejaría nunca porque sé que tú has logrado tu objetivo. Es mucho, es mucho sacrificio, pero estás muy bien, hijito. Sigue adelante, papá. Un feliz cumpleaños. Te quiere tu madre mucho y siempre, todos los días. Rogar a Dios para que siempre me tenga presente y pueda yo siempre estar también con ustedes, papacito. Que Dios te bendiga, hijito. Por el día 16, un feliz cumpleaños. Happy birthday to you. Raúl. Coquito, en primer lugar, buenos días. Es temprano hoy día. Hemos ido a la misa al Señor de Huancas, siempre rezando por tu salud, por tu trabajo, por los niños, por todos. Hemos orado hoy día para que el día 16 lo pase un bonito día. Esperamos todos y cada uno de la familia que ese día sea un día especial para ti. Que lo pase en unión de tu familia, especialmente con Ángela, con DJ, con Ryan. Bryce, Gabriel. Bryce, Gabriel. Que lo pase un bonito día. Un feliz día, papá lindo. Siempre te llevamos en el corazón. Y donde estamos siempre lo damos por ti. Feliz día, papá. Bye-bye, Ángela. Bye-bye. Bye-bye. Mi gran soñ, DJ, Ryan, Bryce. I love you. I love you too much. I miss you. I'm coming. Bye-bye.